Salmos 56 La Biblia de las Américas Oración de confianza y gratitud Para el director del coro, según la tonada de la paloma silenciosa de los que están lejos. Mictan de David, cuando los filisteos lo prendieron en Gath. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios, he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todo el día pervierten mis palabras. Todos sus pensamientos contra mí son para mal. Atacan, se esconden, espían mis pasos, como esperando para quitarme la vida. Por causa de la iniquidad, arrójalos. En tu ira humilla a los pueblos, oh Dios. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu retoma. ¿Acaso no están en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé. Que Dios está a favor mío. En Dios, cuya palabra alabo, en el Señor, cuya palabra honro, en Dios, he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice. Ofrendas de acción de gracias te ofreceré. Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que pueda yo andar delante de Dios en la luz de la vida. Amén. Amén.